Muy buenas a todos gente, que tal, aquí Cristian, aquí estamos otro día más con Fallout 3, capítulo 20 Y estamos aquí, a las afueras de este pueblito, se llama, como se llama el pueblito Canterbury Cammons, eso es, habíamos quedado aquí en el capítulo anterior, si recordáis habíamos ido, mira, al templo de la unión Habíamos descubierto esto, ah sí, esta era la casetita, esta, donde nos intentaron hacer la 12-13 los saqueadores Que venía uno con un lanzamisil, por cierto, bueno, habíamos venido por aquí desde Agatha Eso, desde la casa de Agatha nos habíamos viajado aquí, habíamos venido en dirección a estos dos sitios para coger las dos misiones Y habíamos cogido la última misión, esta, que era la del Gambito Superhumano en Canterbury Cammons Y vamos a ir a, a hacer esta misión, el Gambito Superhumano, encontrar al mecanista o antagonizadora y detén su rivalidad Vale, aquí hay muchas maneras de hacerlo, puedes convencerles para que, para que dejen de, de abrasar al poblado me parece También puedes matar a uno, matar a otro, matar a los dos, lo que quieras Así que, vamos a hablar un poquitín con esta gente, gente Y, oh, la chimenea pierde, eh Madre de Dios ¿No hay nada más por ahí? No, vale Pues vamos a hablar un poquitín con esta gente Y, y luego, y vamos a por la antagonizadora Y haremos, iremos a por la antagonizadora, la mataremos Y, de matarla, vendremos a devolver la misión porque nos marcará Iría a devolverla y luego nos vamos a matar al mecanista también No, es más, vamos a ir primero a matar al antagonizadora y luego al mecanista Y luego ya volvemos a, a, a devolver la misión Es que quiero los dos trajes Tanto el de la antagonizadora como, hombre, este, este, este no creo que lo superen, ¿no? Pero, pero bueno, que, oye Una antagonizadorina, un traje antagonizadorina o el otro Está muy chulo, eh La verdad, vamos a entrar aquí a ver qué hay Coño, aquí hay un tío durmiendo Hola Levántate ¿Qué haces ahí? ¿Acabas de llegar? Has elegido un buen día para venir No está ninguno de los pirados Tómate algo Bienvenido a Canterbury Soy Joe Porter Me ocupo de que nadie en esta ciudad pase hambre Agua sucia Oh, gracias, Joe Este, este parece un lugar muy agradable Se hace lo que se puede Bueno, en realidad el mérito es de Dom y Rowe Yo solo me encargo de que haya suficiente comida Si alguna vez andas por aquí y te entra hambre Ven a la fonda de Dot No somos careros, pero Aquí de Valde tampoco come nadie ¿Qué es algo? ¿Sabes algo sobre el antagonizador o el mecanista? Pues aparte de que tienen unos nombres tela de horteras Quizás si sepa algo que pueda interesarte Un comerciante me dijo que la voz de la chica le sonaba Cree que a su familia la liquidaron las hormigas poco antes de que apareciera por aquí ¿Lol? Pero nunca llegaron a encontrar su cuerpo Me dijo que se llamaba Tania Kristoff Ahí la tienes ahora Convertida en la antagonizadora ¿Lol? Ah, que puedo Ah, o sea que ahora seguramente al hablar con esto seguramente me dé la opción de hablar con ella de alguna manera ¿Verdad? Puede ser, puede ser Para convencerla más que nada Pero yo no la voy a convencer Me daría en karma y tal Pero Digo yo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que vamos a Yo quiero esos bonitos trajes Para ir de antagonizadora por ahí muy femenino A ver ¿Alguien me puede dar algunas señas en la ciudad? ¿Qué hay de menú? Maravilloso Vamos a ver si localizamos a alguien un poquitín más Que os cuente un poco más Ahí podemos entrar Lo que pasa que A ver ¿Qué sitio es este? Puerta, la casa del Tito Ah, esta es la Con el que hemos hablado Con este Con tanta lucha no he podido Este es con el que hemos hablado, ¿no? ¿Qué me ofreces? Pues lo que quieras Según Bueno, menos negreros que se Mierda Vamos a ver Te puedo preguntar más cosas sobre el antagonizador y el mecanista Vamos Comenciar, reparar Voy a ver si te puedo robar algo, majo Si te puedo robar algo, pues Unos estimulantes estaría guay ¿Tú quién eres? Derek Pac-Pasión Eh, tío ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? La antagonizadora iba en plan ¡Qué miedo doy! Y tal Y el mecanista soltaba cosas como ¡Detente, malvado! Sí, lo vi ¿Qué puedes contarme de ellos? La antagonizadora es la supervillana Que pretende eliminar a los humanos con sus hormigas Y el mecanista nos protege con sus robots Cuando luchan en plena ciudad es increíble Se ven rayos láser por todas partes Mordeduras, sangre Para volverse loco ¿Cómo, cómo? Pero mi tío me dice que tengo que quedarme dentro Y que es peligroso Esto no es un juego, Derek Jo, qué rollo Que dura la vida por aquí, ¿eh? Sí, no sé No hay nadie con quien jugar Todo el mundo está en serio Pobre niño Es un coñazo ¿Para qué te voy a engañar? Pero la antagonizadora es fuerte y destructiva Y el mecanista listo y bueno Con ellos sí que me divierto No sé, me entretengo Me encantaría ser como ellos ¿Te imaginas que me dejaran hacerme colega suyo? ¿Qué sabes de la antagonizadora? Pi, 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 pi Vale, pues vamos a irnos de aquí ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, hola! Estaba mirando tu caja fuerte Pero tranquilo que no te voy a robar Oye, ¿y esto no se puede romper esto? Sí, mira, mira, mira Madre de Dios Abre ¡Oh! Vale Vamos para abajo Coño Vale Eh, esto está abierto, tío ¿Alguien más? Por Canterbury Camonds No hay nadie Aquí puedo entrar Oh, aquí puedo entrar Vamos a entrar aquí un momentino A ver Hola Mina de chapas Qué bueno, tío Hola Patimi No, Machete Hola Oh, Machete Tú estabas ahí afuera Eras la borde, ¿no? ¿Cómo? Eh, no, nada, 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 nada No he dicho nada Hasta luego Esta no me dice nada Qué borde, eh Ya estaba ahí ¿Cómo? Como tengas estimulantes por aquí Me los llevo Lista ¿No tienes nada? Pues mira Me llevo tus nuca-colas Lo que estoy viendo Es que no voy a tener espacio para los trajes Pero me da igual Componentes electrónicos Maravilloso Maravilloso Componentes electrónicos Reparación Oh, qué bien Estas Eh, munición Misil Dardos Misil Y dardos Sin más Mira El cuchillo de combate Y mira el cuchillo No sé qué preferiría, eh Madre de Dios ¿Y esto qué es? Ah, una navaja automática Ok Mostrador Chapitas Chapitas Vamos a hacer esta misión Y bueno Yo creo que Para el siguiente capítulo Iremos a hacer la de La de Agatha Posiblemente No hay nadie, tío Oye, esta misión Un momentito No me la mat Encontrar al mecanista O al antagonizador Que bien Pues no sé dónde están Vale Mira, ahí hay para descubrir algo Vamos a ir a ver un momentín Tiene que estar por aquí Alrededor de la ciudad O sea que tampoco Mira, mira, mira Para ahí hay un hueco Para ahí hay un hueco Por ahí va Por ahí hay uno Y el otro seguro que está Por el otro lado Vamos a ficharlos No, es más Lo voy a explorar Así luego me teletransporto ahí Quiero saber cuál es cuál Quería matar primero Guardia de la antagonizadora Mira, podríamos matar primero La antagonizadora Pero vamos a mirar A ver el mecanista ¿Dónde está? Vamos a dar un rodeo Por aquí Por ahí había para Para explorar Ahí por allí al fondo Y por allí había otro Si no me equivoco ¿No? A ver si sale ¿No había otro por aquí? Era ese Entonces No estoy confundido Por ahí nada, ¿no? No Va a ser por allí Va a estar por allá atrás Sí, el mecanista Marchó para allá atrás Es más Hola ¿Se empieza a hacer de día? Vamos a ir por allá atrás Un momentito Creo que es por allá atrás O por allí Por allí A ver si puedo saltar por aquí ¿Me dejarán? Buah Bueno, bueno, bueno Mira, es para allá arriba Sí o sí Seguro, ¿eh? Seguro, seguro Vamos a ver Hola No, 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 no Enemigo para ahí, ¿eh? Enemigo para ahí Ah, ratillas Son ratillas, tío ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Lol? Están embrutecidas, ¿eh? Miren, muchas Quieta, quieta, ¿eh? Por Dios Ratatopo Vale, vamos a explorar esto Y si no, será por allí No lo sé Tiene que ser este sitio No, el mecanista Estaba aquí metido Fijo A ver ¿Cómo no sea esto? Centro de reparaciones De robots ¿A qué va a estar ahí? Puede que esté ahí, ¿no? Bueno, vamos a ir primero A la antagonizadora Ya sabemos que está ahí fijo Eh... Mapa mundi Antagonizadora Pues vamos a pelar a la antagonizadora Y salimos con su traje, gente Jeje Quiero, quiero, quiero Vale, a ver qué tiene Bueno, estará petado hormigas Por lo tanto Vamos a ir con silenciador Pegando tirines La hostia, tío La hostia No me la marca, eh O sea No me marca la misión, tío Por ahí bajo, ¿no? No se ven enemigos por ningún lado Así que puedo ir andando tranquilamente Y por aquí a dónde voy Vale Es por allí sí o sí Oh Vale Me cago en Las putas trampas, tío Desactivar Llevo la escopeta No sé qué he cogido ahí Estimulantes Oh, qué bien, qué bien Vale, nada más Maldita ¿No vi la trampa? Estoy ciego, joder Vale Antagonizadora Está pa' dentro, pa' dentro, eh Apagamos la luz Bueno, no se ve ni un enemigo, tío Maldita mina ¿Qué es esto? Sigilante Algo más por ahí atrás No Uf Coño Vale Botón Ahí hay un botón Esto se abre entonces, ¿no? Eh Ya se oyen hormigas por ahí Sí, 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 sí La rica hormiguita Venga Eso es Vale, pasamos a una zona De cinco Vamos a entrar Toma 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 Mira, si no echan fuego Perfecto, gente Porque Fuflas de fuego No me, no me, no me, no me molan Hola Antagonizadora Vaya Vaya nombre Se oyen, se oyen por ahí Necesitas de hormiga A ver, un momentito Objetos Agüita sucia Vamos a gastar Nucas colas Para curarnos Necesitas de hormiga Hostia, esto pesa muchísimo Llevo La resistencia del fuego Al final lo voy a tirar eso Ya verás El whisky fuera Eh Ropita, nada De momento, mira Llevo esta Que es de barra paradina Sí, para el combate Me habíais dicho Que mejor ponerme esta Pero bueno Mientras no me peguen mucho Tampoco me importa O sea En realidad Tanto queda lo mismo Una cosa es que ya Me viene Fuera un combate así Chungalita Pero mientras no sean chunguines Vamos a A disfrutar de nuestros trajes También el de la antagonizadora Etcétera ¿No? Trajes así bonitos El gorrito todavía Está bastante durillo Vamos a reparar esto Vale Ok, de momento Así vamos bien ¡Ah! El whisky no haga ruido No haga ruido No se puede apagar las luces ¿No? Como en Skyrim ¿Y disparándoles? Mirar que mierda Tío ¿Cómo puede ser eso? Estoy metiendo bien ¿Eh? Deja para ahí El balazo Pero nada No sé de qué harían Las lámparas En esa época Bueno Están un poco Están un poco en el futuro Por así decirlo Entonces igual Dentro de unos años Vemos unas lámparas Que son Inmunes a todo Gente ¡Hola! Bueno, bueno, bueno A ver por aquí Mismo sitio ¿Puede ser? Mismo sitio Sí, ¿no? Sí Vale Vamos a acender la luz Por si acaso Por si acaso Hay algo por aquí Que no Nada Uy, 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 uy Me ha visto Me ha visto Normal que me vea Claro Oh, no, no, no Estás gigante Gigantona Uy, esa dolió, eh Amiga Sí, podía usar el bats Pero no me apetecía En esos momentos A ver Por allí A ver por aquí Un momentito ¿Qué hay? Una mierda Pinchada en un palo Vale, me dejan coger aquí ¿Eh? Una taza Para ahí, tío Como una taza Oh Se ve como una cueva Para allá atrás, eh Se ve algo grande Por ahí Vale, es lo mismo Y por allí Nada Por aquí Juevita Puerta la guarida De la antagonizadora Es que estas luces Me delatan, tío ¿Qué coño? Ah ¿Hormiguitas? Hombre Pero si está ahí La antagonizadora, tío Falla y sangre Estoy detestado Ah Ah, que no es enemigo Vale, vale, vale He venido por ahí Ahí A ver, a ver Vamos a ver Que puedo cruzarle por aquí Eh Agua purificada Leche Manzanas dandy Parece que le molan No hay nada Vale Pues vamos a dar Al F5 Y a ver qué dice Por fin has conseguido Penetrar en la corte De la antagonizadora Reina de todas las hormigas Ojo, ojo ¿Te manda ese entrometido Del mecanista? Le demostraré Que nadie puede hacer sombra A mi real regimiento De hormigas luchadoras Dame una sola razón Para que evite Que mis queridas amigas Te devoren Se acabó de atorrizar Tranquilízate Estoy aquí para ayudarte Y tal Tus hormigas son de risa Es hora de morir Se acabó la atorrizar la ciudad Ríndete y no sufrirás No se va a rendir La tendré que matar Tranquilízate Estoy para ayudarte A deshacerte La podríamos ayudar A deshacernos Pero no Como la vamos a matar Venga Vamos a matarla Tus hormigas son de risa Es hora de morir Chiflada Mis fieles súbditas Son el resultado De cien millones De años de evolución Y sobrevivirán A los de tu especie Ya veremos Quien ríe el último Guardia real Matad a este sublevador Vale La podía ver No salta Salta Vale La he volado rápido Me ha dado de opcional De ir a donde el mecanista Y tal Mira Tiene aquí una nuca cola Quantum Que se la llevamos Oh Tiene Hay que llevar más rara Ah no Destripador Vale Para repararlo Casco antagonizadora Llave Y traje De antagonizadora Vale Antagonizadora Tía Era rubia ¿No? Uy Perdón 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 No entra ¿Eh? No entra No entra No entra Tío Bueno Vale Pero A ver Vamos a echar un ojito Un momentito A ver A ver ropa Vamos a ponernos la ropa Primero Que asquito Me da agilidad Pero me quita carisma ¿No? Parece ser A ver A ver Este soy yo Que bueno Que bueno Tío Vale Misión A ver Vamos a seguir Me da Volver a la ciudad Funcional Encontrar Al mecanista Si 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 Perfecto Bueno Amiga Pues aquí te quedas Con el culito En pompa Pues nada Tenemos Ah Podemos salir Ah no Que hay aquí Y esto ¿Por qué tiene este charco de sangre aquí? No No tengo ni idea Vale Pues nada Vamos a A salir de aquí Podré coger algo de por aquí ¿No? Cama Mira Cama Dormimos una horita No hay nada más Algo Algo falta por aquí A mi no me jodas Algo falta por ahí ¿Eh? Me ha dado la llave De De ella La llave de De No se de que era Pero No lo leí bien Pero Creo que era la llave de algo ¿No? Ajá Usar llave Ah Vale 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 Coño Mira por donde he salido tío Ah que me podía haber colado por aquí Si si Me podía haber colado por aquí también Vale Vamos a ir a ver al mecanista Que está Eh Me lo marca No me marca de ir a De ir a devolverla Pero no Vamos a ir al mecanista Que está En las otras instalaciones Y vamos con el traje de antagonizadora Gente Me parece un poco mariposa Marcando paquetín Pero bueno Venga Oye Habitante del yermo Tío Pobrecín Se lo estaban cepillando las Las estas Las hormiguitas No Las hormiguitas no Las ratas Topo Venga Vamos para adentro A ver si está aquí el tío Precaución Amigo conductor Si tiene que estar aquí No me jodas No tenemos armas de energía Un momentito Armas de energía De energía Destripador reparado Minas Electromagnéticas Y ganadas de impulsos A fin de cuentas Me temo que matar Se me da bastante bien A ver si quieres salir corriendo Ay Dios mío Venga Sin cabeza Vale Nunca colas Más cositas Mostrador Cartuchines Eso es lo que me gusta De los mostradores Vale Este terminal Terminal de sobremesa Nota de Frank Vale Frank No sé Cartuchos De franco Eran Me parece Vale Nada Vale Cartuchines El buen El buen cartuchín Madre 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 Vale ¿Qué tenemos aquí? Vale No Pensé que Podría haber Una cajita De estimulantes Medio Bueno Ni pa' un lado Ni pa' otro ¿Qué coño? Vale Lol Enemigos Enemigos Vale Esto será del mecanista ¿No? Digo yo que Tiene que serlo Aquí hay robots Por todos los lados Torretas Vale Hay un mañosín Por allí Vamos a pegarle Un tiro desde aquí A ver Señor mañoso No Tienes que Espabilar ¿Eh? ¿Me verá? Si me sumo así Mierda Me ha visto la torreta Vale Ahora ya me han visto todos Perfecto Me parece perfecto Ven pa' acá Uy 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 Esos japos Que tira Los kupas ¿Eh? Esos tema de la educación Lol Lol No me ve Toma 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 Exactamente Te voy a poner en una caja Y enviarte a casa Si señor Vale 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 Vamos a cargarnos las Quieto 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 V de vendetta Gírate 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 Vale Que se recargue esto Un poquitín Claro Hombre ¿Cómo no me van a ver? Voy con el traje Dirían Me cago en la hostia La antagonizadora Vamos 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 No 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 Hay que reventarla Hay que reventarla Quieto Quieto ¿Qué hay por aquí? V Le dio la F sin querer Crítico Crítico Vale No pasa nada Uf Como fríe Madre mía Tío Células de energía Madre Que tienen por aquí Liado No los voy a coger Porque si no A ver un momentito La munición Sí La munición Consigente Facilito Cargador de electrones Vale Ya te había cogido Había visto Eso ¿Veis? Algo más por aquí Cajitas Cajitas No Objetos Ayuda Otra cola Ay Si esto no da Mierda 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 Que no da Carne de jaguay Venga Es por Para curarme un poquitín Y tal Tampoco Venga Aquí no hay nada Terminal Terminal No sé Para poner Tío Vale Así me gusta A ver ¿Qué hacemos con esto? Nota de la dirección Desconectar Torretas Torretas Vaya 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 Es que he estado Unas torretas No me lo puedo creer Vale ¿Y ahora qué? Tengo que subir para arriba ¿No? Vale Igual las torretas Ya no hay torretas No, no, no Eso es de los gordos Tío A esos hay que tirarles minas Por lo menos A ver, a ver, a ver V, V Vamos a ver si le Reviento la piña Mira, mira Dándole De verdad Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Tío Oh, me cago en la hostia Me cago en todo Un momento, un momento Un momento Eh No, no, no Que me pongo todo nervioso Eh, dame Granadas de impulsos Pa' ti Cómetela ¿No le hace nada? Toma A ver ¿Qué mierda es esta? Hola Seguro que le van mejor estas Vas a ver Míralo Eres ágil, eh Vaya agilidad que tienes, eh Vamos Lol Lol, lol Vaya petardazo Que me ha pegado Gente Menos mal Que me dio por hacer F5 aquí Con que esas tenemos ¿No, majete? Ya verás Voy a poner el culo Ese gordete que tienes Te lo voy a poner Voy a reventar La cabeza No, es que la cabeza Me da miedo Que le dé a la barandilla O sea, que vamos a ir A esto Lol Ostia, como mato yo Eso, tío Granadas A granadas A fuego No me queda otra Granadas a fuego Venga V Y pa' allá Venga Venga Granadas de sorpresa Lol Y le he metido crítico, eh Le he metido crítico Por Dios Por Dios, tío Vamos Muévete Muévete Que me tiro un misilazo Muévete Muévete ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un momento Un momento ¿A qué es para desactivarlo? No me digas más Ya verás Como es para desactivarlo, gente Lo desactivo Hombre, que si lo desactivo Desconectar seguridad Desactivada Se quedó, eh Qué bien, tío Qué bien Menos mal Anda, que estoy yo guapo Esto es guapo, gente Mira Mira que Lo había visto, eh Pero bueno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Echamos un baile? No interfieras En las operaciones De seguridad Vale, vale Tranqui Tranqui, eh Ya tengo el misil ahí cargado Tranqui Por Dios Vamos a ir a por el Mecanista maldito, tío Preparar Accionar ascensor Elevar plataforma Vamos a bajarla No se puede Ah, que no hay plataforma Vale Vale ¿Qué tal? ¿Lo llevas? ¿Esto qué? Nada Hay menos Ahí hay uno, eh Hombre ¿Qué tal, loco? Continú Por favor Vale Vale Continúo Pero te hago caso ¿Alguien más por aquí? Mira, aquí hay otro Vamos a abrirle LOL Bueno, este nada Este ¿Y ahí qué hay? No hay nada, ¿no? Ahí hay uno Moviéndose por ahí abajo No sé si será Bueno, eso Vamos para abajo Míralo, míralo Todo loco Vale Algo más por aquí Algo más por aquí Me hacen de la luz Aunque no se ve un cagado ¿No, gente? Por ahí parece que no puedo ir Con mi traje apretado ¿Por ahí para arriba? ¿Por ahí para arriba? Bueno, porque por ahí es por donde vine Por lo tanto Aquí ya igual Está más complicado Difícil Me cago en todo Ah, que te has colocado aquí Continúa Por favor Vale ¿Y este quién es? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hola Hola Que he venido a la puerta principal Vale Maravilloso Maravilloso Necesito Eso No No puedo subir, ¿verdad? Este es el ascensor, ¿verdad? Este ascensor está cascado Que es el ascensor que subiría para arriba Por lo que Creo que no hay nada más aquí Entonces El mecanista donde está Me parece que no No está por aquí, ¿eh, gente? Pensaba que iba a estar por aquí Pero Nos va a tocar dejarlo para el siguiente capítulo Me parece a mí ¡Maldita sea! Ni buen día ni pollas O sea Cago en una hostia Joder Cáete, cáete No te caes Que te den ¡Ah! 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 Que por aquí hay más Quieto Quieto parado Chapa Llave Cifrado Cifrado Del sector ¡Ah! No lo entiendo, tío ¿Tú qué? Algo Desconectar Torretas Activar explosión De impulsos De emergencia No lo he preliado No lo he preliado, ¿no, gente? Yo activo todo Le doy a todo ¿Lol? Ah, vale, vale, vale Así es Puerta a la forja del mecanista Bueno, 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 bueno Mira, nos deja aquí un mentir estilo congresista Me siento ahí tranquilamente Y me lo leo Sin más Hace conversación Muy bien Nada por aquí No, mostrador Nada Tengo que ir por ahí Para abajo, ¿no? Sí Por aquí Ah, no ¡Eh! No está el mecanista, tío ¿Dónde está? ¿Qué pasa aquí? No, 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 no Aquí tiene que haber algo, ¿eh? La puta virgen ¿Cómo abro esto? ¡Oh! ¡Mecanista! Vaya ingeniero que está hecho Vaya ingeniero que está hecho, loco Qué bueno, ¿no? Ahora se lo explico yo Ah, míralo Está ahí, ¿eh? Está ahí, gente Está ahí F5 Mira, mira Vaya mecanismo que tiene aquí el mecanista Para abrir, ¿eh? Madre dios Era dándole a la cafetera ¿Qué tal, loco? Hola La malvada antagonizadora Reconozco que tienes agallas Para irrumpir así en mi guarida Sorprende viniendo de un insecto invertebrado Que me he confundido Que ya no saldrás de aquí Ha llegado tu hora El peso de la justicia caerá sobre ti Y aplastará tus retorcidos planes para siempre Atención Esto es un cachondeo Vamos a volarle la cabeza Vamos allá Vamos allá Mira, está más duro El puto Ah, joder Loco Al final me matan, ¿sabes? Vale, vale Bien, subimos de nivel Maravilloso Ganzo a 75 Y sigo con conversación Continuamos Y vamos a ver que le damos Había continuado con alguna de estas No me acuerdo Esta Rangos, tres rangos No le dan ninguno, ¿no? A ver un momentito, gente Señor de la reina Refinamiento Crítico Aumenta de esfuerzo en 10 Si tú resistes en daños Nada No está mulo aquí Y ahora tampoco Amigo animal Resistencia a la radiación Mulo Quizá mulo, ¿eh, gente? Es una habilidad que voy a tener que aprender Para tener Para ir Con muchas cosas y todo Si no Gorrón Medicina imparcial Siempre y cuando lo mantengas Tal El tamaño importa El tamaño importa Masacre Gánster También lo querría Ah, me puse Me había puesto Es verdad Me había puesto La de ¿Cómo se dice? Ay, coño La de Bueno, la de Parmas A dos manos Para tener mejor Precisión con Bats O algo así Vale Dureza Gánster Me puede valer Pero no Prefiero mulo O afortunado Arriba al plomo Vale, Bribón Este Este yo creo que va a ser el suyo Y luego Entrenamiento intensivo A ver un momentito Atrás Un momentín Continuar El Bribón Que me daba Para conversación Y trueque Y como lo tengo Conversación Y trueque Pues vamos a darle A Bribón Después Es que Bribón Son tres rangos Tengo que tener en cuenta Eso Para subir un poquitín más Conversación Y tal Entonces Vamos así Así Continuar Vamos a poner Mulo Y ya Para el siguiente Comenzamos con Bribón Vale Taquillita Chapitas Ahora Me pongo tu traje Eso es para fabricar No, no, no Eso es Mecanista Para acá Y para acá Muy bien ¿Qué hay ahí? Bomba Nuka-Cola Oh, sí ¿Qué tienes ahí? ¿La pistola láser? No, gracias Taquilla Un momentito Vamos a echar un asistín En la cama Del mecanista A ver aquí Y salgo ya, ¿no? No se me olvida nada Células Por aquí hay más, ¿no? Y ya está Muy bien Mecanista Hostia, es que Fijaos Para atravesar todo eso Vaya tela Bueno Aquí también podía entrar Por otro lado No me digas Ajá El ascensor Por el que podía haber entrado ¿No? No me digas Aquí baja para el ascensor este Mira, aquí era donde quería haber venido yo Pero Ya está Quería haber venido yo Por eso subí también ganzúa Para venir ahora al final Y abrir el ascensor este Pero ya está abierto Así que No, eso ya estaba Bueno, hemos terminado aquí Gente Vamos a cortar ya Según salgamos de aquí En el siguiente capítulo Devolvemos la misión Que no es nada Y Y continuamos Nos vamos a ir Probablemente O por lo menos Tengo en mente El irnos a hacer la misión De La canción de Agatha Que tendremos que bajar Para aquí abajo Y luego ya haremos La del templo de la unión Y nos iremos a Tempeni También Y al oasis Y nos quedan también En Paradise Falls En Paradise Falls Que son dos creo Y por aquí también Hay alguno de los rangers Y inspeccionar todo Y explorar A fuego A fuego Pero a fuego Va a ser esto Vale Bueno pues Espero que os haya gustado El capítulo ingente Y en el siguiente Continuamos Hasta la próxima